Este sin duda alguna es el mejor trailer que hemos tenido de todo el Dragon Ball Spark in Zero, y uno de los mejores en general en toda la historia de la franquicia. Que manera tan increíble de elevar el listón a niveles simplemente celestiales. La emoción que ha causado este trailer pocas veces se logra ver en un videojuego de estas características. Esto a pesar de que lamentablemente todo lo que acabamos de ver aquí ya había sido revelado hace unos días, por culpa de una filtración salida directamente desde Japón. Aún así, este juego es tan increíble que no le importó para nada este detalle, y nos regaló unos 5 minutos completamente épicos. La cantidad de cosas que vimos no cabe en un solo video, y tampoco pretendo hacerlo, ya tendremos tiempo de analizarlo de forma mucho más fría. Ahora solo quiero dar mis sentimientos más sinceros con todo el camino que hemos recorrido hasta este momento. De esta manera fue que iniciamos el camino en enero del 2024, hasta la actualidad en septiembre del mismo año. El camino ha sido largo, lleno de dudas, lleno de críticas, lleno de miedo y lleno de información falsa. Pero literalmente estamos a pocos días para que todo eso termine, y ver la lista completa de los personajes disponibles desde el día 1 es prueba de ello. Ya no solo es que el juego gráficamente se ve muchísimo mejor que antes, está mucho más pulido, mucho más terminado. Se nota que se trata de una de las versiones más avanzadas que vamos a poder ver, si no es que la más avanzada. Los personajes tienen una mejor apariencia, demostrando que los desarrolladores estuvieron trabajando siempre para asegurar la mejor estética posible para este videojuego, siendo que también la cantidad de trajes alternos disponibles que podremos elegir será mucho mejor de lo que habíamos podido imaginar. Ejemplos tan simples como ver el diseño de Gohan en la película La Resurrección de Freezer, junto al traje de Goku en la misma película. Nos confirma que tendremos gran variedad de apariencias sin siquiera hacer mucho foco en ello. No sabía cuánto quería ver a Goku Blue con este uniforme hasta que lo vi, y me di cuenta que una osquera gran variedad de diseños de personajes que ni siquiera somos conscientes. De hecho, el mismo Bardock es el ejemplo perfecto. Su diseño principal es el visto en Dragon Ball Super, no el de Dragon Ball Z, como quizás mucha gente hubiera pensado desde un inicio. Porque vamos, fue justamente con esta apariencia que el personaje fue mostrado por primera vez. Con esto nos podemos dar una idea de las diferentes variedades de personajes que podremos elegir, por lo que al menos en este sentido el videojuego no va a decepcionar. Ni un poco. Una de las cosas que me gustó mucho de todo lo visto hasta ahora es que parece que vamos a tener muchas más escenas cinemáticas de lo que había pensado en un inicio. Ver Goku Ultra Instinto es un verdadero placer, no importa el medio que sea. No estoy seguro de lo que diré ahora, pero incluso siento que lo aumentaron un poco la masa muscular, lo cual está espectacular. Pero cambiando de tema, lo que no me explico es por qué tomaron la decisión de no poner el diseño original de Goku Adolescente en la primera etapa de Dragon Ball. En lugar de eso, pusieron su diseño en la película de Broly, decisión bastante rara la verdad. Pero con todo lo visto hasta ahora, lo más seguro es que también tendremos dentro del videojuego la versión del personaje con su ropa tradicional de toda la vida. Eso segurísimo. Y fue justo después de ese momento donde vimos lo que hubiera sido una sorpresa increíble de no haber sido por japoneses que decidieron revelar esto con anticipación. Y esos son los personajes de las películas clásicas de Dragon Ball Z. Y dando mis opiniones más prematuras de todo esto, me hubiera gustado ver el diseño de Broly legendario un poco más estático, para apreciar su diseño de mejor manera. Y en este momento les voy a ser completamente sincero, todos estos nuevos diseños tienen un nivel simplemente increíble. No exagero al decir que el modelado de los personajes de las películas son bastante superiores a los diseños vistos de los personajes canónicos. Y no, no estoy bromeando, pero para nada. Esto es algo que pueden verlo y compararlo por ustedes mismos. En este momento quiero enfocarme en los diseños que más me gustaron. Y quiero empezar por el diseño de Cooler. Este diseño simplemente está precioso, refleja muy bien el aura del personaje, aunque creo que exageraron un poco con la masa muscular. Que digo poco, se pasaron dos calles. Está mucho más grande que en su diseño de la versión de la película. Y la verdad me parece perfecto. Los dos diseños del Android 13 también me parecen muy buenos. Bastante acertados si lo comparamos a su versión de la película. Al igual que Turles. En este diseño quiero enfocarme un poco más. Y no sé si sabían este dato, pero el diseño del cabello de Turles no es el mismo que el de Goku. Tienen sus diferencias muy marcadas. Y como este personaje apareció en la serie en los años 90's, El diseño del cabello de los personajes en aquella época era un poco más largo. Y gracias a esto se podía jugar un poco más con las formas. Y es justamente por eso que el cabello de Turles se diferencia del de Goku. El de nuestro protagonista es mucho más ordenado. A diferencia del de villano, que parece una versión despeinada de Goku. Y que refleja un poco más su carácter rebelde, por decirlo de alguna manera. Esto fue algo que en los diseños modernos se perdió completamente. Haciendo lucir a ambos personajes de la misma manera. Este videojuego tuvo el gran detalle de rescatar esta diferencia. Dándole un aspecto espectacular al personaje. Y bueno, el hecho de que tenga el cuello mucho más robusto ayuda una barbaridad. Tapión es otro de los personajes que se ve bastante increíble. En lo poco que pudimos verlo. Pero bueno, lo difícil sería hacer lucir mal a este personaje. Que tiene un diseño increíble. Y que siempre se ve bien. Tapión God. Y ya para finalizar. Tenemos la versión de Gogeta de Dragon Ball Z. Se ve simplemente increíble. Se ve tan bien que creo que usaré este personaje para hacer la portada de este video. De hecho, creo que este es el mejor diseño de un Super Saiyan dentro del Dragon Ball Sparking 0. Y con esta ya son tres versiones diferentes que tenemos del personaje dentro del juego. Cada una con su diseño y paleta de colores completamente diferentes. Y si tenías alguna duda de cuál era la fusión favorita dentro de Dragon Ball. Pues espero que esto te lo aclare. Sinceramente, no sé cuál de estos tres diseños me gusta más. Bueno, sí sé, el de Dragon Ball GT. Pero todos se ven realmente bien. Y con este diseño precioso termina el trailer como tal. Confirmándonos que tendremos la cantidad de 182 personajes en total. Una completa salvajada. En tiempos modernos es muy difícil ver algún videojuego con esta cantidad tan increíble de personajes. En una época donde lo que más importa es sacarle dinero a los jugadores. Esta es directamente una carta de Amoral Gaming. Que este videojuego haya tenido el atrevimiento de poner al consumidor en un lugar tan premium. A tal punto de darnos esta increíble cantidad de personajes desde el primer día. Sin necesidad de pagar por ningún DLC. Y esto amigos míos se llama respeto al jugador. Es más que evidente que en este sentido el videojuego no podría recibir ni una sola crítica. Ni una sola. Y el que se atreva a hacerlo se la verá conmigo. Y por cierto, también se confirma que el personaje especial que tendremos al preordenar el juego. Se trata de Goku de Dragon Ball Diamond. Esto era algo que ya sabíamos desde las filtraciones pasadas. Pero siempre es bueno que lo aclaren de manera oficial. Y por cierto, esta es la primera imagen que tendremos del personaje dentro del juego. Se ve bastante simple, bastante limpia, bastante agradable. Tal como se podía esperar de este personaje. Se ve bastante bien. Tanto que se lo podríamos decir de frente sin ningún tipo de problema. Este video no se trata de una crítica ni mucho menos. En este momento estoy en modo fanboy. Me pasa cada vez que veo algo realmente grande de mi serie favorita. El trailer no es perfecto. Tiene varios fallos. Pero en este momento voy a dejar eso completamente de lado. Para solamente disfrutar de las cosas positivas. Disfrutar que estamos a solamente pocos días. Disfrutar de que este videojuego está llegando. Y hemos sido testigos de cómo ha evolucionado. Y para todos ustedes que tengan la oportunidad de probarlo. Disfruten cada segundo de él. Porque estarán jugando historia pura. Dentro de 10 años esperemos que este videojuego siga estando ahí. Teniendo una comunidad tan fiel como la tuvo. Y la tiene el Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. Que incluso 17 años después de su salida. Sigue sacando nuevo contenido. Por parte de la gente que sigue disfrutando de él. Yo por mi parte no tendré la suerte de probar este videojuego de salida. Tuve ciertos problemas y no he podido comprar el videojuego. He tenido muchísima mala suerte. Ya como van las cosas. Es prácticamente un hecho de que no podré traerles videos como me hubiera gustado en un inicio. ¿Se cancela Pony Pro Gaming? F en el chat. Sinceramente esto es algo que me llena de bastante tristeza. Y evidentemente es un bajón total. Pero aún así. No pierdo la esperanza de que tú que estás escuchando este video. Y que lo vas a probar. Tenga la suerte de disfrutar de lo que ha sido. Un videojuego creado desde el respeto y máximo cariño por la obra. Próximamente les traeré un video mucho más frío. Donde tendremos una visión mucho más analítica. Por ahora es solamente tiempo de disfrutar. Del que viene fuerte y directo a convertirse en el videojuego de Dragon Ball más grande de todos los tiempos. El Dragon Ball Sparking Zero. El Dragon Ball Sparking Zero.